¡Jajaja! ¡No se va a la viva! ¡Inacio! ¡Inacio! Perder a la primera... ¡No se haga viva! ¡Estoy junto! ¿Cómo que todo junto no se haga? ¡Ay no! ¡Uruguay es todo junto y no se haga viva! ¡Ah! ¡Estoy junto pero guay! ¡Qué burro de Inacio! ¿Qué lo crees con hashtag? ¿Qué parte no se haga viva va junto? ¡El no se... ¡Ah! 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 ¡Bajo! ¡Guacho! ¡A la cuesta! ¡Tres! ¡No, no! ¡Dos! ¡Uno! ¿Me está diciendo eso que usted sabe? Nada. ¿Usted está enamorado? Quizás. ¿Quizás entonces? Tal vez. ¿Tal vez por qué? Porque depende, el amor llega cuando llega. ¿Por qué no la puede usted, usted puede decir que la quiere de verdad? Porque uno llega cuando llega, eso no se... pero no se piensa. ¡Ah! O sea, si está enamorado. ¡Correcto! ¿Lo ves? ¿Lo dijo? ¡Correcto! ¡No lo dice correcto! ¡Me están haciendo trampa! ¡No se piensa! ¡No se piensa! ¡Eso no se piensa! ¡Bien! ¡No lo había escuchado! ¡No se piensa! ¡No lo escuchó! ¡Usted está fuera de juego! ¡Se le pasa! ¡Me lo saca! ¡No está atento al jugada! ¡Sáquemelo! ¡Lléveselo de acá! Oiga, pero ¿qué le pasa? Yo pensé que como ya el amor había tocado su puerta, iba a venir un poco más relajada. Pero vamos a seguir jugando. ¡Besos, uno, tiempo! Señor Emilio, ¿cómo está? Señor Emilio, ¿cómo está? ¿Usted se considera Justin Bieber de esto de guerra? ¡Oh! 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 ¡Movió la cabeza, además! ¿Pero hizo no con la cabeza? ¿Hizo no con la cabeza? ¡Exacto! ¿Por qué pasa? ¿Tiene una queja? ¿Tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja usted? No, no, ninguna. ¡No, no! ¡Venga para acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Déjala ahí! ¡No, no, me dijo! ¡Me la saca! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto es un pata! ¡Esto es un pata! ¡Esto es un pata! ¡Cuidado que no tiene licra! ¡Cuidado que no tiene licra! Ahora voy a decirte quién está enamorada. ¡Uuuu! ¡A la cuenta! ¡Tres, dos, uno, va! Seguí de aquí nada partido. Usted es dueño de una tienda, la tienda Fight. Estamos en todos los Gold Jeans. ¿Qué significa eso que ustedes dan al hombre? ¿Qué significa? ¡Fight call! ¡Fight call! ¿Qué significa? Encara todos tus miedos. Encara todos tus retos. ¡Face all your demons! ¡Tus retos! ¡Tus retos! ¡O miedos! Depende de cómo lo quieras ver. Dígame, ¿ustedes saben cuáles son las reglas de este juego? ¡Absolutamente! ¡Cuáles son las reglas de este juego! ¡Tiempo de equina! ¡Bien! ¡Bien! ¡No lo pensó! ¡Miren qué hecho pasada! ¡Se le va a pasar! ¡Gimerita! ¡Vamos! ¡Alexandra, perdón! ¡Alexandra, vamos! ¿Qué pasa? ¡Pase, pase, pase! ¿Ya podemos? ¡Gracias! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¿Sigue enamorado usted? Nada que ver... ¡Alexandra, no! ¡Con X! ¡Alexandra! 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 ¡Con X! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Repetí! ¡Si no entiende, tiene que repetirse! ¡No! ¡Tiene que buscar otra fórmula! ¡Tiene que buscar otra fórmula! ¡Uy! ¡Eyala! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Eyala! ¡Ah! ¿Usted es Eyal? ¡Claro! ¿Eyyal qué? ¡Belcover! ¡Eyyal Belcover! ¡Eyyal Belcover! ¡Obvio! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo voy a perdonar! 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 ¡Porque la verdad que no tiene... ¡No sabe el dinero! ¡Ya! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ok, ok! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Explíqueme la realidad de este juego, señor Eyal! ¡No se puede decir! ¡No se pasa! ¡Por Dios! ¡Tiempo! ¡Terminó! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Muy divertida, doctora Palo, la verdad! ¡Vamos a tirar los dados! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Sale veinte! ¡Y sale quince para los Leones! ¡Ay, ay, ay! ¡Veinte para las Cobras! ¡Y sale quince para los Leones! ¡Nos vamos a divertir, ah! ¡Vamos a jugar! ¡Y viene! ¡Sillamos en gol! ¡Intercalado, León y Cobra! ¡León y Cobra! ¡León y Cobra! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! Entonces, Mr. G a su cuenta soltarán la música. ¡Empezamos! ¡Tres, dos, dos, uno, música! ¡Y échale, saca, güey! ¡Eso! ¿Qué dice? ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ay! ¡Se menea, se 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 menea! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bien baila, ¿no? ¡Ay, ay, ay, los chicos! ¡Qué increíble baila! ¡A bailar, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Leones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, leones sentaditos en sus sillas! ¡Uno va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué ritmo! ¡Bueno, Leones! ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien sentaditos, sentaditos! ¡Bien, buenísimo! ¡Vamos, Kini! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se menea! ¡Se menea! ¡Todo bien, pero sin menea! ¡Todo bien, pero sin menea! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Arriba! ¡Vamos con todo! Agradecemos a Catering Valentina por el servicio ofrecido diariamente ¡Ubícalos! En Avenida Palermo 542 Segundo Piso Balconcillo ¡Gracias, Catering Valentina! ¡Vamos, entonces! ¡Mister G a su cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Música, maestro! ¡Eso! ¡A bailar! ¡Ahí está el uruguayo! ¿Cómo bailan estos chicos? ¡Bien! ¿Qué tal energía? ¡Eso! 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 ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Leone! ¡Vamos, Leone! ¡A ponerse las pilas! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Bien! ¡Ahí! ¿Quién se quedó? ¡Muy bien! ¡Alexander ha ligado! ¡Le quitó la silla ahí! ¡Se va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya sé, guacho, guacho! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No se va a quejar! ¡Guacho, guacho! ¿Qué pasa? ¡Guacho! ¿Puedes tranquilizarte? ¿Qué te pasa? ¡Es un chiste! 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 ¡Explica! ¡No, guacho! ¡Explica lo que pasó! ¡Tranquilo! ¡Dá los detalles! ¡Nadie te va a cortar el micro! ¡Ok! ¡Ronal! ¡Ronal! ¡Nyot! ¡Esta vez! ¿Quién sabe, Facundo? ¡No, pero si le patearon! ¡No, le pateó, le pateó! ¡Repite, repite! ¡Tiago le pateó la silla! ¿Quién pateó? ¡Sí, Tiago le pateó la silla! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Está clarito, mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Yo fui testigo, mira! ¡A ver! ¡Tiago se...! ¡Ahí está Patricio! ¡Ahí va! ¡Espera, espera, espera! ¡¿Dónde?! ¡Ahí va! ¡Tiago ya le pateó la silla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiago le pateó la silla! ¿En qué momento? ¡Él estaba robando de años! ¡Ah! ¡Claro! ¡A sentarte, Tiago! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡A dar vueltas, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Y vivos amigos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Intercalados, por favor! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Música! ¡Eso! 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 Elementos filters! ¡Eso! ¡Cinco leones, cuatro cobras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mis cobras! ¡Se haidoóstico, Gai Flámezoooo! ¡Me gusta la chapea que enciena flácata, flácata, flácata! ¡Fincos de trois! ¡No patéos las sillas, por el amor de Dios! ¡El amor de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Alexandra Deliós! ¡Se ha tropezado! ¡Se ha tropezado Nicola con las sillas! Se ha tropezado Escúchame, justo al lado Y viene corriendo así y se sienta No, Pia, se ha tropezado Yo he visto que se ha tropezado ¿En qué momento? Nicolás, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Nicolás? Muy bien, tenés el registro ¿Existe el video? A ver, lo vamos a poner, pero si vemos que es así, te castigamos A ver, Nicolás Mil disculpas por lo que hice Ahora sí, así me gusta No, 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 no Se ha tropezado, Pia Se ha tropezado Vamos, mis sencillos, a su cuenta Tres, dos, uno, música ¡Eso! ¡Vamos, uruguayo! ¡El uruguayo! ¡Saluda al colo Ibañez! Que le encanta el programa, el colo ¡Venga, no, alianza! Hoy metió gol el colo ¡Qué éxito es la noción! ¡Vamos! ¡Júlio! 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 ¡Bien, Juli! ¡Qué bárbaro! ¡Ajá! Ignacio, ¿qué te pasó? Gracias, Nicolás, por tu servicio ¿Podemos ver la repetición de Ignacio, por favor? Mire cómo revista A ver, a ver Míralo de Ignacio, mire Ignacio Mira, Ignacio, cómo revista Ahí está, ahí está Gracias, Nicolás ¿Qué sale, Nicolás? Nicolás Patricio agarró mi sigue y ni siquiera tenía globos Mira A ver, a ver No A ver Nicolás, acéptalo Ahí está, a ver, a ver Mira su globo, mira su globo ¿Ves? No se sentó Se fue mi sigue y se la agarró Mira, y sin globos Y sin globos, mira A ver A ver Se sentó sin globos, es cierto Es cierto Sale Patricio, sale Patricio ¿Qué pasa? Están locos, miren la repetición Yo reviento el globo Patricio Se me va la silla No te altere, Patricio, no te altere No seas tramposo No seas tramposo, Patricio Veamos la repetición Ahí tengo mi globo Mírame a dónde me siento Atrás de Hugo Y se me fue la silla Escúchame, Nicolás tampoco revienta nada Por eso, la silla que coge Nicolás Otra ronda Ya, Patricio Otra ronda Otra ronda Ay, no, Patricio tampoco No, qué horrible Vamos, Mr. G Y... Tres, dos, uno Música Eso Corra, corra Qué rápido Cuatro leones y cuatro cobras No, no, Patricio no ha reventado nada Hasta ahora No, no ¿Qué pasó? Acá Apúrate, Juli Patricio Patricio, ¿qué te pasa en la cabeza? Patricio, ¿ha visto cómo has empujado a Julieta? No la he empujado, Matías Qué terrible lo competitivo que puede ser este chico Pero, ¿qué pasa? Ya, Patricio, fuera ya No mereces perdón de Dios Fuera Fuera Listo Oye, no le he hecho nada Vamos con una ronda No le empujamos Tres, dos, uno Música Vamos, Matías Ahí está Que se distraga el guacho Vamos La canción del guacho Vaya, vaya, guacho Con todo, con todo Canta Canta, guacho Vamos, Juli No te dejes Vamos, Michi No puedes, Ignacio Corre, Michi Bien Y Ignacio Hay que sentarse Gracias, Angie Por participar Quedan dos leones Y cuatro cobras Suéltala Vamos de inmediato Tres, dos, uno Música Eso, que es una canción Dos leones y cuatro cobras Ey, ey, ey Mañana Ellos estarán cantando aquí En el programa Lo máximo Silvio y el Vega Aquí Mañana Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos, Juli Vamos, Michi Hugo, Hugo Qué gracioso eres, Hugo ¿Qué pasó? Se va, Michi Se va, Michi Se va, Michi No, Michi Ya Acéptalo, Michi Acéptalo ¿Qué te pasa? ¿Qué? Entonces el cojo Listo Gracias, Michi Vamos con todo Vistechi a su cuenta Tres, dos, uno Vamos Mañana también Serván de Florentino Acá No Mañana están todos los que ponemos Vamos Vamos, chicos Vamos, vamos Cuidado, cuidado Ahí va, ahí va ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Uy, Nicolás Creo que Qué penita No, ¿qué hacen? Lo Sal, Nicolás Gracias Dos a dos Muy bien Tres, dos, uno Vamos con la música Se revienta con el toto Vamos Hugo García O el hermano O lo que queda de Hugo Vamos, Juli Oh, no Chicos No Chicos No, no Chicos Ignacio Sí, faulazo Fuera, Ignacio Listo Ignacio, porque no la vas a empujar así No, terrible No Mira, mira, mira Fola Ignacio, no tienes perdón de Dios Listo Vamos, Vistechi Tres, dos, uno Séntala No, pobre chileo Hugo No te agarres No te agarres Con la fuerza Hugo, tienes que sentarte en el globo Siéntate, Hugo Siéntate, ya Apura Uy, uy, uy Bien Bye, bye, Paco Define el Hugo y Julieta Listo Tres, dos, uno Música A ver Vamos, música Se finició Música Eso Ay, ay, ay Shusha Shusha Apúrate 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 Cuidado con Juli Cuidado Punto entonces Para los leones A tirar el lado A tirar el lado Vamos 20, 20 Vamos, 20 10 puntitos Después de la pausa Mucho más aquí Karen Schwartz Está en América Ayer llegaron las cobras Hoy los leones 50, 35 Bien leones Mañana quienes se los visitan Observa mejor el tino El incidio y el vega Aunque no estén en cuenta Aquí en el No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel Que Dios nos mandó ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos!